Bueno, yo quiero agradecer en el día de ayer, como les comenté brevemente, cuando conversaba sobre el caso David Ortiz, pedía al Ministerio Público una consideración sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas evidencias o los nuevos datos que arroja la investigación privada que ordenó David Ortiz. Y el Ministerio Público básicamente lo que está diciendo es que, primero, reconoce el derecho de David Ortiz, como de cualquier ciudadano, a buscar la verdad por otras vías que no necesariamente es la del Ministerio Público único investigando. Segundo, dice que está haciendo una solicitud de esos datos de acceder de forma completa para hacerse una idea. Así que no dudamos de que en algún momento veamos si tiene resultado. Por ahora, lo que estamos viendo es en los periódicos, refiere, sobre todo, fuentes, fuentes norteamericanas, fuentes que le dieron allá. Es muy difícil sostener eso, por ejemplo, en un tribunal. Usted no puede ir a un tribunal y decirle, mire, señor juez, una fuente me dijo que pasó esto. No, tiene que demostrar que eso pasó. Bueno, los datos de las fuentes son, por ejemplo, evidencias o son pistas para llegar a encontrar una evidencia, a poder demostrar algo, pero no son una, no tiene una propiedad, un peso en sí misma. El hecho de que haya sido una entidad privada también no la hace elegible como un documento que se puede incorporar de cualquier manera. Eso no es así. Si esta investigación la hubiese realizado el gobierno de los Estados Unidos, otro gallo cantaría. O sea, ah, bueno, fue el gobierno, es una investigación oficial, se pide colaboración internacional en términos judiciales y se incorpora. Esto ya va a ser un poco más difícil. O sea, el Ministerio Público lo recibe y tendría que empezar un camino de investigación sobre cuáles fueron las razones o motivos y si realmente la persona que están señalando como responsable de esa agresión contra David Ortiz lo hizo, que es un hombre que había sido muy conocido. El mismo David decía que ese hombre lo conocía casi todo el mundo. En realidad habíamos algunos que no lo conocíamos, pero parece que le conocía bien, por lo menos la autoridad debía saberlo. César el abusador o César Emilio Peralta llegó a acumular cantidad importante de discotecas, de discotecas, centro de divorción, tenía otras inversiones, vehículos, apartamentos en el Distrito Nacional Santo Domingo y en sentido general en todo el país. Entonces, ¿qué pasó? Que las autoridades nunca supieron que no hicieron nada. Generalmente esto responde a un patrón de convivencia, de colaboración mutua, de complicidad. Y de hecho el mismo César, el abusador, como le llaman, ha dicho en declaraciones que él ha dado que efectivamente él protegía aquí, ofrecía dinero y demás. Ese es uno de los retos que tiene República Dominicana. Nosotros vimos el caso de quien Ernesto Paulino Castillo, que estuvo en prisión y curgó pena por delitos de narcotráfico que reconoció. Y este hombre pues llegó a entrar a diferentes instancias, incluyendo el Ejército Nacional de la que fue capitán. O sea, gente que había estado toda la vida en el Ejército, entra alguien con esas consideraciones y de repente era un oficial del Ejército de la República Dominicana. José David Figueroa Agosto, que se hacía llamar Felipe, Felipe Almonte, es otro, un puertorriqueño en este caso, que estuvo aquí y entró en diferentes círculos. Recordemos que parte de los imputados eran chicos que uno no se podía imaginar que estuvieran involucrados con negocios ilícitos. Y finalmente tenemos el caso de César Emilio Peralta, que se le pone la luz verde a una investigación después del caso de David Ortiz. Yo creo que el atentado contra David Ortiz, no hay duda, no parece que exista ninguna duda de que impulsó la investigación con respecto a las andanzas de César el abusador. Entonces ahora el dilema es eso, ¿qué van a hacer las autoridades con eso que reciban? Creo que en realidad es poco en este momento por lo que se cuenta y por lo que se ha dicho, porque bueno, te dicen que hay unas fuentes que están diciendo eso, eso no quiere desmeritar de ningún modo la investigación, pero en términos judiciales una investigación es más que eso. Uno espera que ese documento con evidencias, con entrevistas, con personas que declararon, con gente que decida ser testigo, por ejemplo, del Ministerio Público pueda tener algún grado de utilidad. Mientras tanto, hay un grupo de imputados que fueron enviados a juicio por este caso. Algunos no se tiene claro ni siquiera qué función jugaron, era muchísima gente, mucha gente. Llegaron un momento de tener 18 personas investigadas por esto, pero usted no veía ni la trascendencia, ni las conexiones, ni la relevancia, ni el sentido de oportunidad, ni los beneficios que podían tener ninguna de esas personas. Podían ser como si fuera una obra de teatro los que están ahí de reemplazo y de relleno, actores de relleno. Gente que usted está con una pareja que está hablando en un parque y entonces esa gente está en el entorno, está caminando y ahí para que usted ve el movimiento. Muchos actores de relleno. El gatillero, quien lo conduce, pero después un grupo de personas increíbles, varias personas, motorizados, vehículos, todo ese operativo que parecía como un poco estúpido, ¿no? O si es adrede de meter tanta gente para que usted se confunda y al final no sepa ni siquiera el nombre de la obra. Porque a fin de cuentas eso es lo que quedó, como si fuera una obra. Aquí está. Toda esa gente fue investigada, alguno de ellos arrestado. Cuando usted lo ve así, todo eso, y usted ve unos muñequitos que le van presentando, se mueve y le dice mira, ese está ahí y está comiendo arroz. Aunque tú no ves el arroz, tú dices, ah, bueno, se ve comiendo, sí, quizás es arroz. Vas convenciendo, pero eso en definitiva ante un tribunal no necesariamente sustentaba. Este es uno de los casos que desde mi punto de vista pone a prueba en el sentido de que los casos aquí que tienen algo que involucra el poder, sea político, económico, de trascendencia o de narcotráfico, de negocios ilícitos, se juegan un pulso en la justicia de que usted ve que en los casos relevantes siempre como que todo cuesta más. Y miren que tenemos un hombre prominente, porque David Ortiz lo es. O sea, el pueblo dominicano hubiese aspirado a que ese fuera un caso que quedara suficientemente claro. Este país merecía saber, David lo merece, pero el país merecía saber. Pero además un hombre que tiene un rol a nivel internacional, una trascendencia. Y eso como que quedó que hoy usted le pregunta a un dominicano qué fue lo que pasó ahí. Y no lo sabe. Queda como esa duda. Yo recuerdo, y ahora buscando en los archivos, encontré una entrevista que le hice al asesinado senador Darío Gómez. Lo entrevisté como un mes antes de su asesinato para el periódico El Caribe. Y en ese momento hablábamos de todas las tensiones que había en el escenario público. Él se mostraba como confiado, llevó un proyecto de ley que era un proyecto de ley que afectaba sobre todo todos los temas de lavado y demás. Y entonces se dijo, no se sabía, y se dijo que si había tenido señales antes, que si lo habían atentado. Y dijeron, no, no, eso fue una coincidencia, fue que fueron a robar. Fue un robo y cuando estaban robando, él se opuso, le dieron, al único que le dieron fue a él, le dieron un tiro en la femoral. Eso pudo ser casual, en la femoral, pero pudo ser casual. Pero entonces usted veía y dice, bueno, pero quien lo, quien, uno de los que salió para ese crimen, estaba condenado a 30 años de prisión por asesinato, tenía sentencia pendiente y lo sacaron de la cárcel para la calle. Y se encuentra en el asesinato de un senador. Tan simple eso. Otro tenía asuntos pendientes con la justicia, pero estaba en la calle. Entonces, ¿cómo ocurrió todo eso? Al final fue un caso donde muchos se retiraron, se retiraron de solicitar y de procurar justicia. Y este país asesinaron a uno de los, de los implicados, se cree que el que más información tenía, que había dicho delante de los periodistas, yo voy a hablar aquí, aquí se va a saber todo. Y a poco lo mató un hombre que estaba condenado a 30 años de prisión. Nunca se supo. Eso en ese caso. Si tenemos el caso de Junior Ramírez, ustedes ven que hasta los miembros de su familia que estaban reclamando justicia, al final se retiran. Dice, este caso está viciado, aquí no se está investigando, pues nosotros también nos retiramos y se retira. Cuando usted ve el caso de Figueroa Agosto, a Figueroa Agosto le avisan del operativo y se escapa, se logra escapar. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Cuando usted ve el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, ¿cómo operaba Quirino Ernesto Paulino Castillo? Pues bueno, lo agarran porque ahí como que no había de otra. En el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, pero César el abusador se escapa. César Emilio Peralta, que ya se sabía, estuvo en un hotel, hay fotografías, andaba de forma libre. ¿Cómo fue que se fue del país a Colombia? Allí es arrestado. Se va del país a Colombia. Entonces es como que en todos los casos que hay un cierto elemento de poderío de algún tipo, económico, político, incluso en el mundo vinculado al crimen organizado y demás, aquí en República Dominicana, como en todas partes, parece costar un poco más. No tiene nada de gracia un sistema que sea capaz de juzgar al ladrón famélico, de aclarar un crimen que sea, digamos, por un tema de una familia o de una situación pequeña, si no es capaz en los casos relevantes. Y parece que este lo era, porque no había razón. O sea, si usted ponía en una balanza a David Ortiz, es muy difícil que hubiese algo que le hiciera sobrepeso. Bueno, pues César Emilio Peralta sí que podía hacerlo. Por eso es que este es un caso que ha arrojado muchísimas dudas. Yo sé que hay mucha gente que ayer me decían que incluso se hacen como estrategias de comunicación ahora para voltear o para que se incida en opinión y demás. Yo no creo en eso, porque al final, a la hora de la hora, la gente ve lo que está pasando. Usted no puede coger una mentira y repetirla mil veces pensando que si se dice mil veces va a ser verdad. Por más que usted la repita, sigue siendo mentira. No importa, la puede repetir por todos los medios, por todos lados, sigue siendo mentira. Entonces ese es uno de los grandes desafíos, que era un tiempo en el que prevalecía más lo que se decía que lo que se hacía. Y se podía decir cualquier cosa, ¿no? Y si yo lo digo, ya está, y ahí está, y esto es lo que tiene, y esta es la versión, y esto es lo que hay. No necesita un poco de sustento. Y la gente se pregunta dónde estaba el sustento de ese caso. Quisiera pensar que será posible que este caso se llegue a aclarar lo suficiente, pero de verdad que personalmente, leyendo la documentación, mirando el proceso, sabiendo lo viciado que está a esta altura, porque un proceso es bueno, eso es como un accidente de tránsito o una lesión cerebral en el cuerpo, que los médicos dicen que esas primeras 24 horas son básicas. Es decir, ese momento en el que todo está expuesto, ese momento en el que la gente habla, ese momento en el que usted entrevista, va a las escenas, es vital. El Ministerio Público podría hacer mucho, pero la verdad es que se ha perdido mucho tiempo. Entonces, no es muy alentador. Mientras tanto, lo único que sí uno puede estar seguro de que va a prevalecer en ese caso, es que mucha gente de República Dominicana nunca va a saber exactamente qué fue lo que pasó, y se queda con la duda. David Ortiz ha mandado un comunicado diciendo que él es el más interesado en que se aclare. Lo hizo después de haber dicho que no tenía comentarios. Cuando dijo que no tenía comentarios, yo dije, ajá, y no tiene comentarios él y tengo comentarios yo. O sea, y él era la víctima. No, y después alguien le dijo, oye, tú eres la víctima. Ok, sí, me interesa que se aclare. Pero veremos a ver si realmente este caso se puede ser aclarado. Quizás podría hacerse algún tipo de verificación de cuál fue el rol que juzgaron las partes involucradas. Hay muchos actores ahí, incluyendo al antiguo Procurador General de la República, que lo mencionan cuatro veces en la publicación y en ninguna de ellas es para estar bien. Siempre es cuestionando o que llamó a David para pedirle que apoyara esa tesis. Cosa que David hizo dos meses y medio después. Él salió a decir que la investigación privada había robado lo mismo que se había dicho en Dominicana. Yo tampoco entiendo eso. Esa es otra de las cosas que pasan acá, que alguien hace una declaración que tú la confrontas un año después y le dice totalmente de lo que dijo antes. Alguien te puede decir, no, yo gano mucho dinero. Yo gano un dinero fuerte. Y dos años después te dicen, no, yo no ganaba ni un chele. Entonces tú dices, ¿cuál de las dos es? Eso pasa. Bueno, eso pasaba con esto. Yo voy a ir a la pausa. Vamos a regresar. Tengo algo de Súperate, de Súperate y algunas cosas más. Súperate no es una invitación a que ustedes se suparen, sino el programa del gobierno dominicano destinado a ayudas sociales a los más vulnerables. Súperate, de Súperate y algunas cosas más.